Agua que no es de beber Agua que se utilizó Debe saberse tratar Para que vivan los ríos Y no muere el manantial Y así versos a la vida Todos podamos cantar Para que vivan los ríos Y no muere el manantial Y así versos a la vida Todos podamos cantar Salvar el agua potable Es misión inabrazable Hervirla antes de tomarla Es una costumbre sana Usarla racionalmente Es el clamor de la gente Que no la cobren tan cara Es lo que el pueblo reclama ¿Cómo puede ser posible? Miren cómo les parece Que una botella de agua Pueste más que una de leche ¿Cómo puede ser posible? Miren cómo les parece Que una botella de agua Pueste más que una de leche Y que la cobren tan cara Tan solo por envasarla Y que la cobren tan cara Tan solo por envasarla Del paramo nace el agua Y de la nieve perpetua Es la fuente de la vida Que le da vida al planeta Se encuentra en los nacimientos Que en base de subterránea Pero si se contamina No es saludable tomarla Y entonces ya será tarde Cuando intentemos salvarla Por eso es que desde ahora Todos debemos cuidarla Salvar el agua potable Es misión inablazable Hervirla antes de tomarla Es una costumbre sana Usarla racionalmente Es el clamor de la gente Que no la cobren tan cara Es lo que el pueblo reclama ¿Cómo puede ser posible? Miren cómo les parece Que una botella de agua Cueste más que una de leche ¿Cómo puede ser posible? Miren cómo les parece Que una botella de agua Cueste más que una de leche Y que la cobren tan cara Tan solo por envasarla Y que la cobren tan cara Tan solo por envasarla ¡Vamos!